La Policía La Policía Hola, vamos Ricardo, el papi de Jonathan. El papá de Jonathan. Bien, ahí están en vivo y en directo desde Espías para el mundo. Para que lo escuchen, que ahí están tocando en vivo Jonathan. Escúchalo, escúchalo. Si escuchas algo, cápate el otro oído y disfruta. ¿Estás cantando? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que estás cantando? Dame, dame todo el power para que no hagas. ¡Ja, ja, ja! Yo te hago los coros. ¡Me gusta usted! ¡Ánimo! ¡Párense, párense! ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo escuchas? ¡Ja, ja! ¿Cómo lo escuchas? Ya te vuelvo a marcar en un reciclo, ¿verdad? Recito, ahí estamos grabando los videos para que luego los veas por YouTube. ¡Haz promoción! ¡Voz latina! ¡En YouTube Ricardista! ¿Tienes la tisipapel ahí? ¿Tienes la tisipapel? ¡En YouTube, diesen cinturón! Elcorónики y los caracidores ya! ¿Tienes la tisipapel? ¡Aproncí azul! ¿annie veas also la tisipapel? ¿Ojonen surete un cinturón? ¡Aproncí azul! Un rostro y gallinante cubra la tisipapel, de Martí la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!